Me enamoré de vela, de los cangiles al resplandor La vi salir sonriendo, sonriendo niña la voz que entró Y una luz en los ojos negros pidiéndoselo, mintiendo amor Y una luz en los ojos negros pidiéndoselo, mintiendo amor Le revolí el pañuelo, la vi alejarse, le pude volver Traviesa bizarrón, como huyendo de mi querer Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer A ver, esa flor solitaria de aquella vida La loma me hace acordar Cuando lo la ves el viento del alto verde a su bailar Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer Esa tonada triste que a veces canto bajo el paladar Para olvidar sus cuecas, las rojas flores de su percal Me consuela porque he sabido que busco olvido en el manantial Sombra ligera al resplandor Con los cantiles, la muy jueguera y al fin girl Con el aire del apollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la muy jueguera, mi cierto amor